Opiniones de la empresa Bajaz Monterrey Tiene una buena estrategia para vender sus productos. No tiene exibici, tilde 243N de sus motos al P, tilde 250 Blico. Sucio, mala Atensi, tilde 243N por parte de la persona que a, tilde 237 se encuentra. Técimo servicio marque M, tilde 225S de 10 veces para una simple cotizachi, tilde 243N para saber si hub, tilde 277 refacciones. Quedaron en hablarme llevo 3D, tilde 237S con la cotizachi, tilde 243N y marcar a cada rato y nada. Bien aunque puede mejorar, no hay una persona de ventas que te ayude, si necesitas ver una moto te mandan a que la veas por la otra puerta y nadie va contigo, casi como que te ignoran. A veces no tienen las refacciones que necesitas y otras veces no conteste ese en el teléfono. Buena Atensi, tilde 243N y servicio, Dios los bendiga. Buena Atensi, tilde 244N y servicio, Dios los bendiga. Gracias.